Estamos en la sección del día miércoles. En este día, el tema es un tema muy interesante porque nos aclara de una manera clara, precisa, qué significa la preparación para la cosecha final mientras esperamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo la lección que hemos de prepararnos para recibir una cosecha mientras esperamos el día final cuando el Señor venga. Nosotros lo conocemos esto como la lluvia tardía. Dios ha enviado la lluvia temprana. La lluvia temprana es importante para preparar el terreno, que la tierra esté preparando, esperando la semilla. Pero recuerden ustedes, Jesucristo utilizó un lenguaje muy expresivo para hablar de estas cosas. De tal manera que, como se estudió en la lección número 5 de este trimestre, aquí vemos que la agricultura no es meramente un evento, es un proceso paciente. Oiga bien, el agricultor espera la lluvia, pero antes de esperar la lluvia ya ha preparado la tierra. Cae la lluvia, ha preparado la tierra, la ha espolvoreado, la ha arado, la ha preparado. Pero entonces este proceso requiere de mucha paciencia. Es un ciclo repetido con regularidad, con diferentes etapas y tareas diferentes para personas diferentes en momentos diferentes. Cuando venga la lluvia tardía, oiga, la lluvia tardía va a ser prácticamente el cuarto ángel. Estudie esto en la Biblia y estudie con el Espíritu de profecía. Muchos oyen hablar por allí del cuarto ángel. El cuarto ángel es el derramamiento de la lluvia tardía, cuando será lo que nosotros conocemos como el fuerte pregón. Y para mientras eso sucede, vamos a estar recibiendo más frutos, más cosechas. Aquí en este día la lección nos manda el libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 35 en adelante, donde Cristo le dice a sus discípulos. Entonces, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, hay cosecha abundante todos los días, todas las semanas, cada vez hay muchas cosechas. Tal vez donde tú estás, no estás viendo las cosechas, pero Dios está levantando a su pueblo, está llamando a sus hijos. Ahora, el Espíritu Santo nos está usando a nosotros los seres humanos que nos dejamos usar, porque Dios está buscando corazones dispuestos que se dejen usar. El Espíritu Santo es la providencia de Dios y está trabajando en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están oyendo el mensaje. Podemos ser usados por el Señor en el proceso de preparar el terreno, plantar las semillas y recoger la cosecha. Ahora, entonces, ¿qué imágenes nosotros podemos entender cuando Jesús habla de esta característica? Miren, los campos están listos para la siega. Ahora, con respecto a nosotros, ¿cómo de nosotros debemos de participar o de trabajar en la obra? Ahora, aquí dice que no conocemos el corazón de la gente, no sabemos qué está pasando. Nosotros vemos la parte exterior, pero Dios está trabajando en ellos. El Espíritu Santo está trabajando en ellos. Muchas veces, para hacer la obra del Señor, solo necesitamos que alguien nos inspire, que alguien nos anime, que nos ponga una misión, que nos envíe, como el Señor Jesucristo hizo. Los envió, dice, de dos en dos. Los envió de los setenta. Mondó los ciento veinte. Hay gente que necesita que solo los envíe. Pero hay gente que necesita que los inspiren. Hay gente que necesita que los empujen. Hay otra gente que necesita que los ejalen. Entonces, dice, todo lo que se necesita es que alguien que las anime a hacer su compromiso con Jesús. Hay una batalla por el corazón en la mente de cada ser humano. Y Dios nos está llamando para ayudar a la gente a elegirlo a él. De tal manera que alguien prepara la tierra, cae la lluvia, se siembra la semilla, se prepara ese campo, se cuida la planta, se poda, se limpia todo este proceso. Ahora, esto nos lleva a lo que dijo el apóstol Pablo en primera de Corintios en el capítulo tres, donde dice aquí que bueno, Pablo y Apolo está hablando de dos de dos servidores de Dios. Así que dice Pablo sembró o Pablo sembró otro cosechó y aquí lo dice claramente el apóstol. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. De tal manera que él tenga un trabajo de Dios. Usted y yo somos solo siervos al servicio de Dios y en la medida que usted y yo nos dejamos usar, Dios nos bendice y trae las almas a sus pies. De tal manera, dice a su manera Pablo está diciendo aquí lo que Jesús dijo en el ejemplo anterior, la obra de alcanzar a otros es como la obra del agricultor. Hay una tarea que hacer, es un proceso, somos usados por Dios y Dios nos usa para alcanzar a esas almas, para ganar a esas almas. Es Dios el que puede producir la conversión de un alma, no eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Así es que debemos de estar agradecidos y debemos de ser humildes que somos usados por Dios para hacer esta obra. Así es que no soy yo, no es aquel, no es el otro. Pero debo decirle algo, donde hay uno deberían de haber cien. Hay gente que no quiere que otros prediquen. Ellos solo quieren ellos ocupar el lugar nada más. Mucho cuidado con eso, eso es arrogancia, eso es orgullo. Hemos de ser humildes, nosotros somos siervos del Señor y hemos de prepararnos para contener cosechas mientras esperamos que venga nuestro Señor. apretamos de la lección del día jueves y descubramos que nos muestra en este día la lección y veamos el tema cual es, terminó la espera. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!